y que es la causa del mal de la economía venezolana, no es así. La causa del mal de la economía venezolana tiene muchas explicaciones, me refiero a tres. Destruyeron la industria, destruyeron la agricultura y han permitido como manera de tener contentos a sus válidos y favoritos que un grupo de venezolanos corruptos al servicio de la dictadura se enriquezca con los contratos de la corrupción, los que llaman los boliburgueses y han sacado esa plata a otros países y a los mismos Estados Unidos. Ese dinero habría que confiscárselos en la comunidad internacional, ese dinero que le han quitado los boliburgueses durante la enganía castrochavista al pueblo de Venezuela. Esas son las reales causas de esa crisis. Y Colombia, cuando nosotros decimos que el gobierno tiene que superar esta fracasada diplomacia de pretender amansar al tigre con hierbas y con lechugas, cuando el tigre es carnívoro, con el riesgo de que terminemos en las fauces del tigre, es porque pedimos una diplomacia que no esté hablando de diálogos de sordos mientras siguen tipificando, continuando el genocidio contra los colombianos. Colombia le tiene que exigir a la OEA, le tiene que exigir a la ONU, le tiene que exigir a ACNUR que pare este desplazamiento colectivo contra nuestros compatriotas. La OEA entonces está al servicio de quién? Bueno, está al servicio de la dictadura, al servicio de la tiranía, o está al servicio de la Carta Democrática, o está al servicio del Estatuto de la OEA. El Estatuto de la OEA prohíbe que los países cometan injusticias contra ciudadanos del Estado de otro Estado con el pretexto de cimentar su soberanía. La Carta de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, prohíbe estas expulsiones colectivas. Y me pregunto, entonces, ¿cuál es la eficacia diplomática de Colombia? Ni siquiera nos oyen en la OEA para parar este genocidio. Entonces, la diplomacia de Colombia se reduce a darle lechuga al tigre de la tiranía, a sabiendas de que es carnívoro y que podemos terminar en sus pausas. La diplomacia de Colombia se reduce a hacerle venias a todo lo que sea opresión internacional al pueblo colombiano. Nosotros pedimos una rectificación.